Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ahorita me voy a ir a arreglar, voy a acomodar el mueble para el video de hoy. Ya nada más me falta como que ponerle algunos detalles. Ay, qué pelo. Pero bueno, ando lavando también, ando haciendo varias cosas. Ya saben aquí cómo es la vida de ama de casa. Mucha gente dice, ay, que las amas de casa no trabajan y que nomás están allí, sentadotas. Pero nada de eso, muchachas. La vida de ama de casa es súper difícil. Es que las luces de atrás como que molestan. Le metí a lavar su mochila a Angie porque ya la tenía súper asquerosa. Como es de tela y se la lleva ya al, se la lleva al, ¿cómo se llama? Al catecismo. Entonces hagan de cuenta que, pues sí se le limpió a comparación de cómo la tenía. Sí le quedó limpia. Se la lleva al catecismo y la pone ya en la tierra. Como es, como la sientan en el zacatito. Y ya les digo. Y ando aquí metiéndole la ropa a lavar para que ahorita ella la acomode. Como les digo, ahorita esta semana, toda esta semana no fueron a la escuela. Este, y ya nada más tienen una semana de vacaciones. De vacaciones, de escuela, de verano. Y ya les queda otro mes de vacaciones. Y ya les digo, ¿cómo ven? Entonces es lo que ando haciendo ahorita para ponerle a secar su ropita. Y, y lavar la ropa que tengo que lavar. Y pues sí, ahorita las veo. Voy a poner a cargar la cámara porque van, creen que anoche no la dejé cargando. Ay, las green están feas. Y bueno, pues ni modo, ahorita las veo. Déjenla pongo a cargar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchachos, ando aquí. Le voy a buscar una ropa a Josecito. Se me hace más fácil comprarles online. Este, porque así sé más o menos el estilo que les gusta. También le voy a encargar unos chones porque la verdad ya necesita. Está creciendo súper rápido. Y vean, ahorita hay muchísimas cosas en especial. Mucha ropa en especial. Que es en esta, en esta tienda de ropa. Esa. Ay. Ay. Este, y me gusta muchísimo la calidad de la ropa. Aquí le dura bastante tiempo. Vean, estas en $6.99. También necesita pantalones porque esta criatura está creciendo muy, muy, muy rápido. Vean nada más. Ay, esta me gustó. Esa se me hizo padre. Bueno, aquí le voy a escoger unas cosas para que vayan. También me voy a meter ahorita al Justice. Ahí donde a Angie le gusta la ropa. A ver si le hallo. Porque ya estoy empezando a comprar las cosas con la ropa. Porque en este tiempo cambia la temporada. Y es cuando debemos de aprovechar a comprarle ropa a los niños. Y comprarnos ropa a nosotros. Este, porque ahorita hay muchísimas especiales por el, por el cambio de temporada. Porque ya empiezan a traer todo lo de otoño. Entonces empiezan a sacar todo lo de verano y eso. Entonces, traten de comprar como que las cosas. Si van a ser para los niños. Tratar de comprar cosas como que más o menos vayan a utilizar con estas. Que se pueden poner sus suéteres, los pantalones. Si les van a comprar shorts. Pues necesitan agarrarse los más grandes para que les sirva para el año que viene. Y pues así. Así es como yo le compro ropa a mis hijos. Este, siempre. Cuando es el cambio de temporada. Siempre es cuando les estoy comprando la ropa. Que van necesitando. Porque la verdad están creciendo demasiado. Y cuando estaban bien chiquitos. Les compraba y les compraba y les compraba y les compraba. Y hagan de cuenta que toda la ropa me dejaban. Vean esta que bonita está. Bueno muchachas. Déjenme escogerle la ropa al niño. Y ahorita las veo. Muchachas, mejor voy a hacer un arroz rojo. Para comérnoslo con el pollo. Y voy a hacer un chile. Lo que pasa que espagueti. Iba a hacer el espagueti. Pero. No hay. No hay espagueti. Así es de que mejor voy a hacer un arroz. Y ya está. Lo que pasa. Escribe el espagueti. Bueno. Muchachas, qué rico quedó el arrocito Bien delicioso Muchachas, pues ya me arreglé Me agarré estos churritos aquí Con unos pasadores Nada más para cambiarle un poquito Este, voy a recoger a José Porque dejó la camioneta del trabajo En el, haciéndole el cambio De 20 princess, vámonos Agárralo Y pues sí, en eso andamos Voy a recogerlo Ya recogí a José Y voy a grabar ahorita el video ¡Mande! I got it Bueno, ya puso José el letrerito ahí Como que se pierde un poquito por el color, ¿verdad? Pues yo sí lo entiendo bien Bueno, vean muchachas Las fresas recién cortaditas Bien sabrosas Miren muchachas Pues así quedó el mueblecito Vean Vean qué bonito lo dejé Ya como de ahí la ropa Ya grabé Ya todo Pero quería mostrarles Qué bonito se ve Ahí dejé esa canastita Bueno, no sé si dejé el florero ahí O doble algunas Yo creo que O doble esas toallas de allí O eso de allí Que esos son los tapetes Son esas toallitas Que son para acá afuera Que usan José para limpiar Pero vean ahí Estoy poniendo como que las cosas Y muchas me estaban diciendo Que si esto no se caía Y vean esto no se cae Viene bien 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 reforzado Ni con el peso Porque esto tiene muy buen soporte Que José le puso muy buen soporte Y aparte Esas canastitas están muy buenas Pero obviamente también No le cabe mucho Como ustedes ven Vean No pueden sacar Meter No le pasa nada Este Ay espérenme Bueno ya Lo que pasa que Andaba sonando la La cafetera que puse Para hacer un café frío Este vean Entonces Este Esto no se cae Para nada No se quebran No nada Obviamente como les digo No van a poner ahí piedras Para que se caiga y todo O sea Vienen bien 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 reforzada Y les digo Porque Ya pueden ver Para este tiempo Que yo Les estoy grabando Este vlog Ese video ya Ha de estar En el canal de belleza Para que vayan a verlo Y si les gusta Bueno Y ven aquí Puse estos ganchos Para cuando termine De lavar la ropa Este Colgarla luego Luego Y no se arrugue Acá puse El bicarbonato Así tengo ya La medida Pero igual Este yo creo Lo voy a poner allá Ese lo dejé ahí Por de mientras Pues para decoración Como les digo La música De la lavadora Y que otra cosa También este Esta maquinita De poner los Los nombres La compré En walmart Porque ya sé Que me van a preguntar Y no le puse Aquí esta Porque era muy pequeña La O sea El letrerito Era súper pequeño Así es de que La verdad Casi no se veía Y por eso Lo escribí yo ahí Este Pero si muchachos Para que pasen A verlo Allá al canal Y les digo Que esta maquinita Pues la compré La compramos En walmart No sé cuánto Costó Vean ahí Todavía está Bicarbonato No sé cuánto Costó Creo que costó Como que serán Unos 15 dólares Por lo mucho Como 15 dólares Pero está bien Porque lo que pasa Que José la necesita Mucho para poner Notas en su En sus carpetas Y eso Y les pone nombre Para separarlas Pero bueno Y pues sí muchachos Vayan a ver el video Que de seguro Ya está listo En el canal De belleza Y así nos quedó Si les gusta Denle like Denle like Para que José No siga haciendo Y ya El día se va animando Poco a poquito Este Le voy a decir Que me haga unos Para mi cuarto De maquillaje A ver si se anima Ok Ahí anda Princes Esta Ya me voy a meter A la casa Porque aquí Está súper caliente Nada más voy a sacar Esta Esta ropa Estoy empezando aquí Preparando de una vez Los sándwiches Para mañana José Tres para José Tres para Josécito Porque mañana Josécito se va a ir Con José a trabajar Así de que bueno Se lo va a llevar Para que se enseñe Y Bueno Les ando haciendo Su desayuno Su lunch Perdón Les ando haciendo Su lunch Así es de aquí Pues se van a llevar Sándwich Se van a llevar Fruta Y ahí se van a llevar Varias cosas Ay ¿Dónde Dónde iba Esta cosa? No Este Y eso es lo que Ando haciendo Vean Y eso es lo que Ando haciendo Este Josécito Casi no le gusta Mucho Nada Le voy a poner Poquita Poquita mayonesa Nomás Para que le sepa Algo A esta criatura Bien pues Aquí nada más Los voy a tapar Ya dejé limpio Ya dejé recogido Ya lavé los trastes Ya limpio el refrigerador Ya trapié Vean como traigo Los pies bien hinchados Ya Parecen unos tamales Dicen que a lo mejor Es porque Ay Esta cosa se desenfoca Que a lo mejor Es porque Yo retengo líquidos No sé por qué Yo siempre Yo tomo Muchísima agua No tomo Casi no como sal Casi no como Muchas cosas Dulces Pero sabrá Dios Porque si a lo mejor Así es mi cuerpo Pero siempre O se me hinchan Las manos En tiempo de calor Me pongo defectuosa Se me hinchan Las manos Este A veces El anillo Me molesta Pero me molesta Siento que hasta Me corta De que se me hinchan Las manos Se me deberían De hinchar Las pompis Se me hinchan Los pies No Un horror Pero sabrá Dios Hasta los cachetes Este Ya les dije Pero bueno Ni modo Entonces aquí Las voy a dejar Ya me voy a ir A bañar A desmaquillar Y todo Y pues las veo Mañana Les mando Besos Abrazos Que Dios me las bendiga Y nos vemos Mañana No olviden darle Like Dejen su comentario Compartan el video Besitos Bye Gracias